Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez os traigo un juego que se llama DC Universe Online DC Universe Online Un universo de DC Online ¿Y de qué va este videojuego? Pues muy sencillo, como su propio nombre lo indica Vas a vivir en el mundo de DC En el universo de DC Bueno, esta es mi base, mi casa, mi apartamento, no sé Como queráis llamarlo Está muy raro, porque le he metido de todo Cuando digo de todo, es de todo Tengo por aquí un badcoche dando vueltas Unas cajas con monstruos, unos tanques, no sé Tengo de todo por aquí Hay más cosas que no le he puesto Los cuadros, soy super fan de Batman Entonces tengo aquí todos los cómics Bueno, tengo uno más por ahí, pero no tengo sitio para ponerlos Están por aquí Algunos como este está torcido, porque ya no tenía dónde meterlo El de Dark Knight Metal El del Joker que ríe Bueno, el Joker que ríe, el Batman que ríe, perdón Y bueno, nada, vamos a ver un poco el videojuego De qué trata Pues tú te creas un personaje Un personaje desde cero, a tu gusto Con las habilidades que quieras Bueno, de hecho, vamos a verlo Vamos a dar a cambiar de personaje Eh, a ver si puedo crear un No, creo que no puedo crear porque no tengo más ranuras Pero podría borrar alguno Alguno que... Por ejemplo, este Lo tengo en héroe tecnológico Este, por ejemplo, lo voy a eliminar Eh... Es héroe tecnológico Muy bien Tú, tú, tú Vamos a crear el personaje Vamos a saltarnos toda la introducción Objetivos identificados Selecciona sexo y tip Bueno, lo tenía como hombre Voy a hacerlo como mujer Ya que no tengo personajes femeninos Más así, pues mira Tengo personajes femeninos Tengo masculinos Porque sí desbloqueo la ropa de todos Para los masculinos Pero bueno Eh... Bueno, de hecho Si vamos a hacerlo masculino Y fornido alto Que de estos Voy a bajar el volumen de la voz aquí Bueno, aquí puedes hacer Voy a quitar también el sonido para mí Porque si no No puedo hablar Ya está Voy a subiros un poquitín Solo el volumen de la voz de ellos Ya está Bueno, aquí tú puedes elegir Si quieres villano o héroe En este caso Pues pongo héroe tecnológico Que es lo que tenía La pose La pose es cuando se está quieto Como queremos que se esté Pues en este caso Pues quiero que sea poderoso Eh... Tenía tecnológico El tema de que elegáis mágico Meta o tecnológico Y héroe o villano Depende de la historia principal Que ahora os voy a contar Pero es el mismo juego Pues acceder al mismo contenido Y todo Solo que Cambio un poquitín Eh... Algunas misiones Que son exclusivas De cada héroe Cada villano Eh... Tema héroes Con mágico Pues tenemos a Wonder Woman Con meta Tenemos a Superman Y con tecnológico Tenemos a Batman Villanos Con héroe tenemos Eh... Con mágico tenemos a Circe Villano meta Pues tenemos a Lex Luthor Y villano tecnológico Tenemos al Joker En este caso Es un héroe tecnológico Ya que es el de Batman Y luego pues tenemos poderes Aquí empezamos con un pequeño problema Eh... Tenéis todos los poderes Bueno, tenéis muchos poderes Pero ¿Cuál es el problema? Que son de pago O sea, hasta aquí Tecnología ¿Vale? O sea, lo que es naturaleza Brujería mental Hielo, fuego Tecnología Todos estos son gratuitos Pero electricidad Cuanto Luz Tierra Celestial Rabia Munición Atómico Y agua Son de pago Podéis comprar los poderes individualmente Podéis comprarlos todos en un paquete O podéis pagar una suscripción mensual Que os desbloquea todo La suscripción no la recomiendo Porque es cara Y aparte de eso Cuando dejéis de pagar La suscripción Todo ese contenido Que habéis desbloqueado Lo vais a perder Entonces si Os compráis la suscripción Y por ejemplo Cogéis el superpoder de agua Eh... Cuando dejéis de pagar esa suscripción Este poder lo vais a perder Entonces no lo recomiendo Recomiendo comprar los poderes por Por individual En este caso Pues vamos a poner Cuanto, por ejemplo Que bueno Tornología está bien Eh... Quiero uno de Uno de salud Uno que cure No tengo Eh... Bueno, otra cosa Los poderes tienen dos funciones Una que es la de daño Y otra que depende del poder Es control Curación Eh... Esta es control también Fuego Tanque O sea, tenemos Curación Control Tanque Y luego el daño Que es daño A secas Vale El daño Es daño Y voy a ponerme el de hielo Que el de hielo Por ejemplo No lo tengo Sí, vamos a ponernos el de hielo Aquí lo mismo Tenemos tres maneras de desplazar Vuelo Acrobacia Super velocidad Y luego el deslizamiento El deslizamiento Es de pago El resto no Entonces vamos a poner vuelo Los poderes Tenemos lo mismo Tenemos todos estos Pero Bueno, poderes Los armas Perdón Pero el escudo Es de pago Lo único Entonces, bueno Eh... Vamos a poner Vamos a poner Eh... Hay un mandoble por aquí Ya que es alguien enorme Pues mira Que tenga un arma enorme Luego nada Podemos elegir El aspecto El nombre Todas estas cositas Eh... Una vez que ya hacéis Vuestro personaje Bueno, vamos a seguir Eh... Vamos a... Aquí tenéis que poner un nombre Perfecto Pues vamos a inventar algo Ya que no lo vamos a utilizar Da igual Y cuando damos a terminar Podemos Omitir el tutorial Que yo lo recomiendo O sea, recomiendo jugar el tutorial O sea, recomiendo comenzar juego Luego podemos pasar Al nivel 25 O avanzar hasta el nivel De combate 310 Ahora os explico También que es todo esto Eh... Yo recomiendo esto Incluso si ya habéis jugado El juego También comenzar Porque en el tutorial Os dan algunos objetos Y bueno Bien, vamos a cancelar esto Vamos a entrar En este personaje Que es el que más fuerte Tengo Y bueno Según vayáis En el juego Te... Van desbloqueando Contenido Eh... Este contenido Podéis acceder Da igual si pagáis o no ¿Vale? Puedes hacer a todos los mundos Hacer todas las misiones Todas esas cositas Que está muy chulo Eh... ¿Y qué tiene este mundo? Pues bueno Aparte de tu base Tienes dos ciudades importantes O sea, las dos grandes Que es Gotham y Metrópoli Pero aparte de eso Ya desde la Casa de las Leyendas O Salón de la Condena Donde sea Vamos a ir a Casa de las Leyendas Pues aparte de Metrópoli Y Gotham Tú tienes Todo un multiverso Para mirar Eh... Diferentes versiones De Gotham Diferentes versiones De Metrópoli Diferentes versiones De Central City Tenéis todo Tenéis todo 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 Eh... En el juego Vamos al tema De la tienda Si te hace algo de comprar Y vamos a ver Si está por aquí Por algún lado No Antes Han ido desbloqueando Cositas poco a poco Porque antes Tú Tenías que pagar Por diferentes historias Eh... Pero luego Pues lo he dicho Han ido desbloqueando Cosa Entonces ahora Ya tenéis todo Gratis Todas las historias Gratis Entonces no tenéis Que pagar nada Y eso está Muy muy guay No hay por aquí Nada Quería enseñaros Todos los capítulos Que había Todas las historias Que había Pero bueno Hay Actualmente hay Si no me equivoco 43 capítulos 43 historias Desde aquí Podéis ir A El Washington Condenado Es el que está ahora Pero tenéis Central City La isla de Striker Yermos de Gotham Otro tipo de Gotham Eh... Otro Metrópoli Luego por aquí Pues tenéis Otro Metrópoli Nueva Génesis Otro sitio Área 51 Otro Gotham Eh... Milla de la Dimensión Que también está En Gotham Uh... Aldea Arrasada Por la Guerra Tenéis Todo tipo De cositas Y cada mapa Es libre Podéis andar Por ahí Libremente En cada mapa Tenéis unas misiones Diarias Para hacer Con esas misiones Pues podéis Comprar cosas A los vendedores De cada área Y demás Cositas Eh... ¿Cuál es la función Del juego? Pues cuando empiezas Eh... Recomiendo Recomiendo Porque es lo que hay que hacer Tenéis una historia Principal ¿Vale? Una historia principal Que yo ya no la tengo Lógicamente Que hace que vuestro nivel Eh... Es que no os lo puedo enseñar Pero mirad aquí arriba En esta parte ¿Vale? Y vais a ver un 30 Y luego otro número Pues ese 30 Donde voy aquí arriba ¿Vale? Este 30 Es el nivel Al que tenéis que llegar Empezáis en el 1 Eh... Y tenéis que subir Hasta el 30 Haciendo las misiones principales Tenéis una historia Que es la que he dicho antes Que elegís Dependiendo de si ponéis Villano Héroe Y el personaje Que sea Eh... Cada uno tiene unas misiones Exclusivas Y tenéis que llegar Hasta el nivel 30 Llegáis al nivel 30 Acabáis esa historia Principal Y luego Que ya tendréis cositas Bastante chulas y demás Pues ya tenéis acceso Al salón Bueno Dependiendo si sois héroes O villanos Al salón de la condena O eh... A la atalaya Creo que es Bueno Al sitio de la liga de la justicia O al salón de la condena También la casa de las leyendas Se os desbloquea Y cositas varias Y luego de que tenéis subido Ese nivel Tenéis que subir Otro nivel Que os lo pone aquí abajo Que yo tengo 357 Que ese es el nivel De poder De vuestros objetos Todos los objetos Permitidme enseñar Todos los objetos Tienen Eh... Un nivel Veis ahí Un nivel de artículo Que pone Es que no puedo enseñar Pero bueno Tenéis No, no puedo Tenéis un sitio Eh... Donde pone la descripción Que pone nivel de artículo Ese es su nivel El nivel que tiene este objeto Y cada objeto Pues os da unas estadísticas Dependiendo de vuestra función Como veis Hay objetos específicos Por ejemplo Yo tengo los de tanque También tengo Alguno genérico por aquí O... Creo que tengo Alguno genérico por aquí ¿No? Bueno Aquí está Red Dead Metal Que es de ahora Por ejemplo Este no pertenece No puede utilizar cualquier personaje Es uno genérico Pero estos que ponen tanque Estos solo los puede utilizar La función tanque Si yo cambio de función Estos objetos ya no me sirven Tendría que conseguir otros Eh... Y estas estadísticas Pues también las podéis ver aquí Perdón Aquí podéis ver vuestra salud Vuestro poder Y os explica cada cosa Lo que es Esto es bastante importante Porque dependiendo de vuestro De vuestra utilidad En el juego En el equipo Lo que sea O dependiendo de que tipo De personaje queráis hacer Pues os importa más La vitalización Por ejemplo Eh... Como veis Esto curación de poder Esto para los Que juegan Curanderos O los que juegan Los de curación Necesitan vitalización En mi caso Pues necesito Creo que era fortaleza Que necesitaba No sé Necesitaba Sí Y defensa Creo que era O algo así Si la defensa Necesito Para poder aguantar mucho Luego el poder Pues bueno El poder Son las habilidades Eh... Creo que las armas también Precisión para armas Bueno Daño Daño de arma Tenéis muchísimas cosas Y esto ya es muy Como se dice Muy personalizable Aparte de eso Como veis También podéis personalizar El aspecto El personaje Cada objeto Que compréis Tiene un estilo O sea Aparte de las estadísticas Que os dé Como podemos ver Mira aquí sí que os lo puedo enseñar Veis aquí pone Un nivel del artículo El nivel de Que digo De personaje Que requiere En este caso Al llegar al 30 Pues ya podéis comprar todos Ya no hay más de 30 Eh... Y luego el estilo El estilo es el aspecto No tiene nada que ver Con las estadísticas Es el aspecto Cada cosa Por ejemplo Este que no lo tengo Si damos aquí A vista previa No todos lo ponen Pero este sí Pues tiene este aspecto Y yo si quiero comprar Este aspecto Quiero conseguir este aspecto Pues tengo que conseguir Este objeto Entonces bueno Podéis comprar Los aspectos que os interesen Por ejemplo Ahora pues está baratito Está... Había rebajas Que todavía estaba más baratito Bueno es baratito En mi caso Porque tengo mucho Hay otros objetos que no Y este aspecto Vosotros si vais a estilos Aquí podéis Le dais a mantener todo Esto lo que quiere decir Es que os bloquea esto Y que cuando cambiéis Porque si yo pongo este libre Cuando cambie el equipo Mira vamos a hacer un... No sé si tengo algo en el inventario No tengo nada Perdonadme Pero bueno Vamos a hacer un ejemplo Vale Vamos a quitar la cabeza O... Vamos a dejarlo así He quitado la cabeza He quitado la cabeza Vale Como veis Yo ahora tengo un aspecto Tengo este aspecto Entonces yo ahora En el inventario Voy a quitar el sombrero Y como veis Este es Diablo valiente Veis lo que ha pasado Al liberar esa casilla Yo cuando ponga un objeto Se va a cambiar este aspecto Sin embargo Si yo mantengo aquí Mantengo este estilo Pues puedo poner el que quiera En este caso Tenía aliación astral Puedo poner el que quiera Que yo aunque cambie aquí El objeto Como veis Ya no se me quita Porque está bloqueado Entonces a eso vamos Que los estilos Pues aquí tenéis Todos los que habéis desbloqueado Si desbloqueáis Con otros personajes También os aparecen Simplemente que os aparecerá Aquí un símbolo Que le dais Y pagáis una moneda Del juego Y bueno Lo conseguís No tengo ninguno Para enseñar Así que bueno Lo siento mucho ¿Qué más deciros? Pues nada Aquí tenéis Todos los aspectos Que hay Podéis no llevar nada Podéis Bueno Cositas que vais desbloqueando Hay de todo Hay absolutamente de todo Entonces está muy muy bien El juego Y nada Una vez que habéis acabado La historia principal Son esos 30 niveles Luego tenéis Todo un mundo Por descubrir Con muchísimas Misiones diarias Muchísimas misiones exclusivas Tenéis esto Los sitios de servicio Perdonadme Es que estoy un poco mal De la garganta Como siempre Tenéis esta pestaña De servicio Que le dais Y aquí pues bueno Podéis jugar Aleatoriamente Para una Duo O sea una persona Duo Alerta que son 4 8 O todos Ponéis todos Bueno si ponéis todos Lógicamente os va a tocar Algún individual Pero si Los últimos episodios Vale Vamos 43 episodios Estos son los últimos Los últimos Pues al 40 42 Y 43 41 No sé cuál es Es que no me preguntéis Pero bueno Si no queréis ninguno de estos También podéis Partidas personalizadas Y aquí podéis elegir Específicamente Qué partida queréis Qué evento queréis Por ejemplo Yo si quiero este Pues hago clic en este Y por ejemplo Quiero este Pues hago clic en este Doy a hacer cola Selecciono Como quiero jugar En mi caso Solo puedo tanque Ya que estos dos Pues nada Si cambio de poder Pues tendré tanque y colación O tanque y control Y doy a seleccionar Doy a listo Y ya estaría En mi caso No quiero Así que vamos a dejar la cola Luego también tenéis De un jugador Y esto lo hacéis vosotros solos Y bueno Conseguís marcas de fuente Y objetos de botín Los objetos de botín Pues son equipaciones Armas Cositas Y marcas de fuente Pues bueno Una moneda que hay A ver si lo puedo enseñar En inventario Vamos por ¿Dónde? Marcas de fuente Estas cositas Y esto es lo que se utiliza En algunos sitios Para comprar objetos Como por ejemplo A este buen ardo de señor Que según vayáis vosotros Subiendo vuestro poder De combate Iréis desbloqueando Más cositas Ojito Empezáis con el grado 1 Que es este Que necesitáis Pues 30 Y el nivel del artículo Es de 55 Todo Entonces esto será Lo primero que compréis Nada más acabar el nivel 30 Intentaréis comprar Estas cositas Luego vais a grado 3 Y aquí ya veis Es nivel 90 Ya va aumentando El tema De aquí por ejemplo Yo los tengo Tengo los de salvación Del ex Luego vais a nivel 4 Pues aquí ya estamos En 135 Que estos también los tengo Nivel 5 Estos también los tengo Y de nivel 5 Bueno esto es un nivel 4 Perdón Luego vamos a nivel 5 De nivel 5 También tengo alguno Pero pocos Y de nivel 6 No tengo ninguno Ya que compré en otro sitio Entonces bueno Pero aquí podéis subir Vuestro Vuestro nivel Con estos objetos Y luego se van desbloqueando Pues eso En función de Como consigáis poder Aparte de este Pues tenéis muchas más tiendas Tenéis una variedad de tiendas Aquí tenéis otra De las recompensas diarias Luego temas de equipación Pues vamos Por donde se sale Por aquí por ejemplo Antes Dependiendo de si eras héroe Villano Y de cual habías elegido Pues tenías una reputación Con ese clan O sea si elegíamos héroes Pues con Por ejemplo Villanos Pues con Villanos meta Pues con Les Luthor Bueno de hecho Lo puedo enseñar Que no le dices Vamos a Hazañas Reputación Dependiendo de cual elegíais Por ejemplo Pues teníamos Tener el X-Corp Si elegíamos Villano Y elegíamos El meta Que es Lex Luego Si elegíamos Villano Y elegíamos El tecnológico Que es el Joker Pues teníamos este Y si elegíamos El de Trigon El villano Magia Pues teníamos esto E íbamos subiendo Con estos Nuestra Bueno Nuestra reputación Y desbloqueábamos Objetos Si eras villano No podías comprar Objetos De 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 Héroe Y si eras Héroe No podías Comprar Objetos De Villano Pero eso Desde una Actualización Hará ya Algo de Tiempo Pues ha Cambiado Y ahora Tienes Todos Los objetos Disponibles Simplemente Que tengo que Encontrar Donde Diantres Están Porque esto Es enorme Podría dar A la M Para ver El mapa Pero bueno Vale Si Al final Del todo Pues vamos a Poner aquí La velocidad Vamos a Vamos a Ir a Por aquí También otra cosa Muy guay del juego Es que hay eventos Estacionales Cuando es invierno Hay un evento Primavera Un evento Verano Un evento Otoño Otro evento Luego San Valentín Evento Cuando hay fiestas Hay eventos San Patricio También hay eventos Bueno Venimos aquí Y aquí Pues bueno Este sería el centro De esta sala Y tenemos Por ahí Una cosa Y por ahí Otra cosa Y tenemos Abajo Bueno ahí estaría La parte de los héroes Como he dicho Con los tres mentores De los héroes Superman Batman Y Wonder Woman Y en el otro lado Pues están los villanos Con los tres mentores De los villanos El Joker Lex Luthor Y Circe Nuestros tres villanos Nuestros tres mentores Vale Bueno Y lo bueno Es que aquí En esta parte Pues tenemos Todo el inventario De los villanos Vale Vendedor Meta Villano Vendedor Magia Villano Y vendedor Tecnológico Villano Y luego Los estilos Únicos De los villanos Y podemos Comprar el que queramos Y por ejemplo Si vamos a héroes Que están Al otro lado Pues lo mismo Entonces podemos Elegir a Un mentor villano Y tener Equipación de héroe Y viceversa Yo por ejemplo Puedo comprar esto Si quiero Si no soy héroe Pero lo puedo comprar No pasa nada Meta 1 Meta 2 Bueno Hay diferentes cositas Estos son aspectos Vale No son Objetos como tal O sea No te dan estadísticas Esto simplemente es aspecto Yo puedo comprar Este aspecto De hecho Por eso cuesta 10 Simplemente Es muy barato Es un aspecto Pero si lo que queremos Son los aspectos Podemos comprarlos Desde aquí Y luego Tenemos Como he dicho El juego al principio Está dividido Entre héroes y villanos Pero luego Ya Vamos a comprar esto Pero luego Tenemos las misiones Las historias Los capítulos Y tenemos Por ejemplo Ahora estamos con el Death Metal Que lo acaban de meter De hecho lo han metido ayer Ayer día 14 Supongo que el vídeo Lo subiré hoy 15 De abril Y han metido historia Han metido un nuevo capítulo Nuevas misiones Nuevas cositas Y esto ¿Por qué es importante? Pues esto es importante Porque aquí Aquí no hay héroes Ni hay villanos Son las mismas misiones Para todos De hecho Estos morados Que veis Son contrarios O sea Si yo soy villano Ellos son héroes Y los que están así en azul Pues son mis compañeros En el mapa Los tenéis en verde Que estos Pues en este caso Son villanos Este es villano Y este es Héroe Y estamos luchando Contra lo mismo Haciendo las mismas misiones Y haciendo lo mismo Y aquí tenemos Una tienda exclusiva ¿Vale? Cada evento Cada historia Tiene su tienda Y aquí pues podemos Comprar cositas Esto si te da estadísticas Aparte del aspecto Porque es un objeto De hecho en este caso Cuesta una moneda Del evento Este evento Tiene una moneda especial Y cuesta pues Su moneda En esto pues tenemos Perdonadme Me estoy muriendo A lo que vemos Pues aquí tenemos 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 un Bueno Tenemos varios objetos En este caso Suele venir uno Que es el básico El primero Como veis Poder 310 O el nivel del artículo 310 Luego tenemos Uno intermedio Que es así Más fuerte Que en este caso Pues ya estamos En 325 Que son los que Yo voy a comprar Y luego tenemos Bueno Tenemos objetos Especiales De aquí Vamos a seguir Pero luego tenemos Estos que requieren Lo que hemos visto Antes Tener renombre Con el grupo Son objetos Lo más poderoso Que tiene En este caso Este evento Estos son los objetos Más poderosos Del evento Que son 327 Pero requiere Tener renombre Que es el renombre El renombre Es lo que hemos visto En hazañas Reputación Aquí Y en este caso Pues no sé cuál es El de estos señores O no sé No sé cuál es Pero el que sea Pues hace falta Tener renombre Con ellos Esto se consigue En renombre Se consigue En servicio En los episodios Por ejemplo Si queremos Directamente desde aquí En los de élite En los de élite Pues tenemos este En este caso Es resistencia Death Metal Los que nos den esto Mención de honor De resistencia Death Metal Pues lo tenemos También podemos Desde aquí Hacerlo Tienen que ser Los que sean De Bueno Te lo pone aquí Aparte Pero son los de élite Son los de élite Que suelen estar En el último Por aquí Si es que está metido Que a lo mejor No está metido Pero bueno En este caso Pues aquí pone élite Así que este sería Pero es de otro Es de otra cosita No es de este Bueno En este caso No veo No veo Aquí por ejemplo Este está metido Nos da Death Metal Marca de fuente Objeto botín Y aparte de todo eso Pues nos dan Que no lo pone Pensé que sí que lo ponía Mi aculpa Pues nos dan el renombre Nos dan el renombre Para este equipo En otros episodios Por ejemplo En este Pues el renombre Es con La justicia del monitor Que de justicia del monitor Yo tengo Poco Algo tengo Vamos a mirarlo Reputación Justicia del monitor Tengo 200 He hecho muy poco En el tema del élite Pero bueno Y esto pues sirve Para desbloquear Como hemos visto Objetos de esta temática Pero mucho más fuertes Mucho más poderosos Y nada El juego no es infinito Lógicamente tiene un fin Pero es tan grande Es tan repetitivo Encima las misiones Sí, ahí va bien Tenéis misiones individuales Y luego esto de un jugador Esto lo podéis hacer De manera infinita Podéis jugar la misma misión 80.000 veces Entonces nada Es Tiene mucho Muchísimo contenido Incluso las misiones diarias Que de hecho Os lo voy a enseñar Ahora Estas que están hechas Yo tengo estas Estas misiones diarias Un segundito Tengo que ver si Están todas completas Sí, porque no me aparecerían aquí Así que Bueno, tengo esta Que por algún motivo Está bugueada Pero ahí está Entonces no De igual Pero yo estas misiones Puedo venir Ya la he hecho Pero por ejemplo Puedo venir aquí Y pagando una moneda Del evento Bueno, una moneda Del juego Que son estas insignias Puedo repetir la misión Sin falta esperar Al día siguiente Estas insignias Las conseguís en el juego Escasas Pero las conseguís Y también las podéis comprar Vale Para comprarlas Pues en este caso 25 pues cuestan 100 Si queréis 150 Pues tenéis que pagar 500 Y así También si compráis Eso mensual También os dan insignias Pero bueno Pero no hace falta hacer eso Simplemente pues oye Con las diarias Hay demasiado contenido Como bueno Para Como para que os podáis aburrir Hombre Si jugáis a lo mejor 14 horas al día Pues bueno Se os hará corto Luego también tenéis Cositas de exploración Que os cuentan historias Estos simbolitos Que los tenéis azules Verdes Tenéis muchísimas cosas Por el mapa Para interactuar Para ver Cada mapa es diferente No hay dos mapas iguales Aunque sea en la misma ciudad Por ejemplo Esto es Gotham Bueno Gotham Es un poco de todo Porque he hecho aquí Han hecho aquí Un caos total Pero lo que voy Que aunque dos mapas Lleven el mismo nombre No van a ser iguales Son mapas diferentes Entonces nada Disfrutar Jugar Y ya estaría No quiero Largar tampoco mucho más Que no hay mucho más Que largar Esto es el DC Universe Online Estos son coleccionables Cuando los completáis Todos Pues Desbloquean cositas Os dan puntos Luego con los puntos Vuestros de poder Que vais consiguiendo Pues aquí podéis Ir subiendo cosas No podéis personalizar Vuestros poderes ¿Vale? Antes sí que podías elegir Pero ahora no Te desbloquean todos estos Cuando llegues al nivel 30 Pues desbloqueas Estos últimos dos Sueles tener uno fuerte Para tu función En este caso Pues tanque Y otro para daño Pues en este caso Pues esta Pero sí que en conjunto Puedes seleccionar Qué poderes quieres utilizar Luego tienes poderes Representativos Que son de Bueno Diferentes superhéroes Por ejemplo La visión calorífica El aliento frío El aliento este de hielo De Superman Estos dos son de Superman Luego tenemos por aquí Un escudo No Este es el de Shazam El rayo Pues luego tenemos por aquí Un escudo de luz Tipo pues De los linternas Tenemos esto tipo Joker Otra caja tipo Joker El aliento El grito sónico De Canario Tenemos el veneno Tipo Pues Bane O sea Tienes Esto para las plantas Tienes muchísimos poderes También representativos Para que te puedas hacer Un personaje Que tú quieras Yo recomiendo Este El desvío amazónico Bueno El desvío amazónico No sé por qué lo tengo Ah vale Lo tengo por el tema Del tanque Cierto Pero el que yo recomiendo Este superfuerza Es algo innato Así que bueno Lo mismo que en vuelo Recomiendo los innatos No los tengo cogidos Pero tengo que cogerlos Este Porque con este puedes Volar más rápido Y luego estos innatos Porque te Hacen que recuperes Antes las cosas Que seas menos vulnerable Y demás Y aquí pues también Tenéis Superpoderes Bueno poderes Por ejemplo Supervelocidad Cositas Cositas que tenéis Y en puntos de estadística Pues podéis enfocar Si queréis Daño Ambos tipos Tengo en mi caso Pero puedes tener Daño de armas Puedes tener Daño de superpoderes Tengo de ambos tipos Contralador Sanador Tank Un poco de todo Y luego pues nada Va subiendo Tengo daño En mi caso Y control Va subiendo Las cositas que quieras Y ya está Te puedes centrar En tu grupo En tu sitio O sea Si eres curandero Pues en curar Y esas cositas O bueno Hacer lo que quieras Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Te hagan a like Suscribiros Compartirlo Sé que es largo Pero Con esto considero Que ya se ha visto Todo lo que se puede ver Bueno Y hay más Que no me he dado tiempo A explicar Como hemos visto Tienes una base Que puedes tú Equipar Editar Te puedes hacer Una liga Tipo liga de la justicia Pues lo mismo Te creas una liga Luego puedes crear Una base Para esta liga Donde bueno Os reunáis Tengáis objetos Objetivos comunes Cosas Tiene muchísimo Repertorio este juego Para meterlo en un vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Tad la like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima